Este mes de octubre recomienza el sínodo de los obispos. Durante todo el mes, obispos, con la ayuda de religiosos, presbíteros y laicos, reflexionan con el Papa sobre el modo de ser de la iglesia. Tres cosas hoy significan la sinodalidad. Es el modo de ser de la iglesia de este tercer milenio, es el tema del sínodo y es el camino en el que este encuentro se realiza. En este tiempo de trabajo sinodal, es un tiempo de escucho a todo el pueblo de Dios y de discernimiento sobre el querer de Dios para la iglesia aquí y ahora. El sínodo implica una llamada a la alegría y a la renovación del pueblo de Dios en el seguimiento del Señor y en el compromiso al servicio de su misión. Por eso hablamos de iglesia en salida, con una perspectiva sinodal misionera. Debemos caminar juntos como bautizados en la diversidad de los carismas, de las vocaciones y de los ministerios, así como en el intercambio de dones entre las iglesias, es un signo sacramental importante para el mundo actual. Esta es una invitación para todos en la iglesia a incorporarse, a caminar juntos, a escuchar y a facilitar el discernimiento. Piensa tú cómo vas a participar, cómo te vas a incorporar en esta iglesia que te espera para caminar con los brazos abiertos, ¿cuál es tu lugar? Construye esta iglesia con todos y para todos.